Bien, acá estamos otra vez. Esperamos hasta que la gente se une un poco. Estamos hablando con Iván y Johan Sand de Guaraní Misiones. Así que les damos la bienvenida otra vez. Estamos hablando, vamos a entrar un poquito más en lo técnico dentro de lo que es el cultivo del té acá en el norte de Argentina. Justo Iván nos estaba hablando de que ellos no utilizan ningún tipo de agroquímicos, de fertilizantes, de pesticidas. Así que lo que yo les quiero preguntar a los Sand ahora cuando se unen de vuelta es, como familia, ¿cuál es la alternativa a los químicos que ellos han decidido utilizar? Que ellos han decidido utilizar por un lado como fertilizante para los árboles de té y por otro lado como pesticida o para prevenir los pestes y los bichos y ese tipo de cosas. Ahí justo se unieron. Vamos a seguir consultando un poquito. Bien, ahí estamos de vuelta. Bueno, mencionaron el hecho de que ustedes, quizás la gente no sabe cómo ustedes como familia Sand, ¿no? Primero, cuáles son las cosas que ustedes cultivan y producen, tanto como plantas como animales. Y segundo, cuéntenos un poquito de este sistema que ustedes optaron por usar para la fertilización por un lado, pero también la prevención de los pestes. Porque el clima, bueno, el cultivador solo tiene tanto control sobre el clima y sobre eso. Pero como los dos grandes desafíos para el cultivador, aparte de la comercialización del producto, ¿no? Es cómo fertilizo la planta de té y cómo prevengo de que los bichos autóctonos de misiones no lo devoren. Así que cuéntenos un poquito de eso y cuéntenos un poquito el contraste, por ejemplo, entre la chacra de ustedes y los que están enfrente, cruzando la ruta. Bueno, nosotros hace un par de años ya, hace más de 5, 6, 7 años, comenzamos a trabajar de manera agroecológica en la chacra. La agroecología es un sistema en donde lo que va a ser importante es revalorizar las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos, ya sean naturales o sociales, que se localizan en la chacra. Porque lo que va a buscar la agroecología o lo que nosotros buscamos como productores agroecológicos es seguir produciendo con esos elementos. Los elementos son la tierra, el agua, el aire, los micronutrientes, macronutrientes, pero de una forma en que sea sustentable. Es decir, que nosotros hoy como hermanos lo usamos, pero nuestros hijos o nuestros nietos van a poder seguir usándolo porque no se van a destruir. Y ahí, ahora justo estoy pensando en eso de que, como la planta de té y la planta de hierba también nos están mostrando lo importante de producir de manera sustentable. Se están contando de que hace 60 años, 60 y más todavía, la planta de té fueron cultivadas y todavía siguen produciendo. Claro, es increíble. Nos está diciendo la planta o la naturaleza nos está diciendo, yo que puedo dar alimento, pero también cuidame, tratame bien, digamos. Como sujeto de derecho. Claro. Claro, sí, sí. Y eso no solamente pasa con la hierba mate o con el té, sino con diferentes productos o diferentes, sí, productos que estamos elaborando en la chacra. ¿Qué producen ahí en Guaraní? Y tenemos, además del hielo y de té, que son, digamos, los productos que más nos benefician, también tenemos, bueno, estamos produciendo miel con la apicultura, se están produciendo ovejas para carne y también para biofertilizantes. Ahí ya te estoy dando una, te estoy agregando algo de cómo los fertilizamos a los estales. Eso después mi hermano se va a encargar bien de comentarte. Pero también, esa apicultura, estamos criando peces, estamos, bueno, tenemos una huerta en donde producimos los alimentos que se consumen, digamos, en la chacra. Estamos produciendo gallinas, frutales. O sea, tienen de todo, todo tipo de cultivos, de animales, de todo. Claro. Son 25 hectáreas en donde nos dedicamos a la producción de té, de hielo, de ovejas, de la apicultura, producción de miel, la piscicultura, producción de peces, y la horticultura, producción de productos hortícolas, verduras, y aves de corral, que son las, 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 los, 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 los huevos, la venta de huevos, ¿no? Claro. Y 25, para tener una idea, 25 hectáreas, dijiste, Iván? Sí. 25 hectáreas, eh, relativamente, entre, ponele, una familia promedio, excluyendo las grandes industrias, los que tienen, no sé, miles de hectáreas de té, de yerba, entre las, las familias originales, digamos. Eso es, es mucho, es poco, la chacra de ustedes de 25 hectáreas, es, es mediana, grande, chica. No, 25 hectáreas, es la unidad productiva, en la provincia de Misiones. Cuando llegaban los primeros colonizadores, eh, se le da, se le cedía un, un, un título de tierra, y ese título de tierra era 25 hectáreas. Ah, mira, o sea, tienen las, las hectáreas originales que les otorgaron llegar. Mira. Exactamente. No han ni vendido, ni comprado, digamos. No, no, no. Y en el, quizás, en el sur, en el centro de la Argentina, las unidades productivas son mayores. O sea, las unidades, no se le daba 25 hectáreas, se le daba, este, 100, 200 hectáreas. Pero bueno, por, por, geográficamente, porque así fue planeado la colonización en la Argentina. Sí. Este, bueno. Hoy, 25 hectáreas, eh, son las unidades que le han cedido a nuestros abuelos hace, 100 años. Sí, más de 100 años. Qué lindo. Qué, qué loco que todavía conserven, pero que tampoco fueron en búsqueda de, de más. O sea, tienen el, el, el loteo, digamos, el, la proporción original que los primeros que llegaron de la familia San, digamos. Bien, así que, eh, esos son los productos que producen. ¿Cómo, eh, cómo funciona el sistema? Para que la gente que no tiene idea que es quizás la biodiversidad o la, el concepto de la agro, agro, agricultura. ¿Cómo, cómo funciona, cómo, cómo entra el té dentro de ese ciclo en cuanto a la fertilización y la prevención de pestes? Este, bueno, la biurocología en un gran desrasco se basa en la no utilización de productos de síntesis, químicos, ¿ah? De síntesis de la industria. No, no se utiliza glifosato, no se utiliza insecticidas, nervicidas y acaricidas. Entonces, ¿cómo nosotros controlamos o hacemos frente a los que las facultades nos dicen que son plagas? Nosotros, eh, lo llamamos bioindicadores. Y tiene mucho que ver con un concepto que es la trofobiosis y con un párrafo que, o hay una oración que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Bueno, nosotros creemos, justamente, hay un insecto que se alimenta del té, que es el ácaro. Sí. Tengo unas hojitas para que vean que esto es presencia de ácaro. A ver, con respecto a esta hoja de té, que es más verde, ¿no? Sí. Tiene un color más pobrizo. Bueno, el ácaro lo que es, es un pequeño aránido que vive en la, que se alimenta de la planta de té, se alimenta de los jugos celulares. Ella roga la cutícula y expone los jugos celulares y eso hace que esas enzimas se oxidan. Y esa oxidación hace que disminuya el área fotosintética de la planta de té y, por lo tanto, no puede fotosintetizar y no puede generar su alimento. ¿Y se debe a eso del cambio de color, del tono de verde? ¿Se debe a esa falta de capacidad de realizar la fotosíntesis? Claro. Claro. Sí. Porque eran claramente diferentes colores, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Esto, porque nosotros tenemos ataques de ácaros en nuestras plantaciones, pero no utilizamos acaricidas ni insecticidas. Porque nosotros creemos que la respuesta está en una teoría que se llama teoría de la trofobiosis, que fue empleada por un francés hace mucho tiempo. Trofo es comida y diósis es vida. Lo que él dice es que hay una relación directa entre el ataque de insectos a una planta con su nivel nutricional. Cuando la planta de té está desequilibrada nutricionalmente, es más propensa a ser atacado por ácaros. ¿Por qué una planta de té se desbalancea nutricionalmente? Porque la actividad tercera se basa en la compra de uria. La uria se va a la agropecuaria, se compra la uria. La uria tiene mucho nitrógeno, se aplica ese nitrógeno en el suelo, pero se aplica un solo elemento. De toda la tabla periódica, de los no sé cuán cientos de elementos, se aplica solamente uno. Ese nitrógeno tiene que pasar a aminoácidos y luego a proteínas, para que luego esa proteína dé origen a los brotes de té. Cuando ese nitrógeno está en la planta, al ser solamente nitrógeno, pasa a aminoácidos. Pero para pasar de aminoácidos a conformar una cadena de aminoácidos que forma la proteína, necesitan microelementos. Claro. Estos microelementos no están presentes. ¿Cómo? O sea, no es solamente nitrógeno que necesita, sino una cadena de cosas diferentes. Calcio, magnesio, azufre, fósforo, potasio, manganesio, molibdeno. Claro. Entonces, al no estar esos pequeños microelementos, el aminoácido no tiene ese catalizador para pasar a proteína. Entonces queda, en la planta de té, queda dando vueltas como aminoácidos. Como aminoácidos. Los aminoácidos son sustancias fácilmente asimilables por los insectos. Por eso, si vos tenés cientos de hectáreas de té, un monocultivo de té, al que le necesitas sacar 18.000 kilos por hectárea, y le tienes capital urea, vas a tener una gran concentración de ácaros. Tal cual. Porque ese aminoácido queda. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que aparece el ácaro, te aparece en todo el té, en todo el cultivo. Y tenés que ir a la agropecuaria a utilizar acaricidas. Claro. Lo que nosotros buscamos es que a través del esquiércol, de los animales de la granja que tenemos, realizamos los biofertilizantes, el uso del polvo de roca. Esos biofertilizantes tienen nitrógeno, pero también tienen esa serie de microelementos que facilitan el traspaso del aminoácido rápidamente a proteína, y de proteína a un brote de té. Entonces, el problema no es el ácaro, porque el ácaro es el mensajero, es el que nos indica algo. Por eso hablamos de indicadores. Claro. Entonces, nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es avanzar en... ...reestablecer ese equilibrio, aportar materia orgánica, generar una biodiversidad de plantas en todo el sistema. Eso por un lado de los ácaros. Nosotros tenemos ácaros... Tengo una pregunta técnica. Al no agregar nitrógeno puro, digamos, directamente a las plantas de té ahí en misiones, entonces, digamos, esos aminoácidos no quedan dando vueltas en la planta, y los ácaros son menos... O sea, ¿se les apetece menos atacar esa plantación y se van a otro lado? ¿Se mueren? ¿Cómo es el tema de...? O sea, al ustedes usar la agricultura ecológica, ¿han notado que hay menos ácaros sin tener que necesariamente fumigarlos bien? O sea, funciona en la práctica, digamos, esta manera de no usar agroquímicos para las plantaciones de té. Sí, 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 exactamente. Muy interesante. El problema no es la presencia de ácaros. Nosotros tenemos ácaros en nuestros lugares, pero que no llegan al umbral del daño económico. El umbral del daño económico es ese umbral en donde te ataca el 60%. Tenemos un 5% de la plantación afectada por ácaro, porque el ácaro gasta menos energía en alimentarse de ese aminoácido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al gastar... bueno, gasta menos energía, entonces prefiere los aminoácidos. Cuando nosotros podemos, a través de los micronutrientes, equilibrar ese nivel nutricional, lo que hacemos es aumentar la cantidad de proteínas y de brotes. Entonces, ¿el lácaro qué dice? No voy a tener descendencia, porque mi descendencia no se va a poder alimentar, porque a mí me está costando mucho alimentarme de estas proteínas. Claro, claro. Entonces, dice, se autorregula. ¿Se entiende? Sí. En cambio, si nosotros volvemos a utilizar urea, empezamos a aumentar la cantidad de aminoácidos en la planta, por esos conceptos de reacciones, de catalizadores y todo. Muy interesante. Y el lácaro va a decir, bueno, tengo alimento, empecemos a poner huevos. Y ahí se produce un desastre. Por eso, hablamos de videoindicadores. Sí. Es en el caso del ácaro. Y te traigo... Te quería mostrar un insecto, que es... A ver, sí se ve ahí. Está vivo. Sí, y se fue. Y se fue. Bueno, es una chinche. Se vio. Claro, sí, sí, sí. Es una chinche, es una chinche, esta chinche es una chinche que tiene la característica de conformar un grupo de insectos que se denominan controladores biológicos, que se alimentan de otros insectos. Sí. De que hay insectos que se alimentan de pequeñas arañas, de pequeños orugas. O sea, es como control de plagas. Control de plagas. De que. Y eso se logra porque... Y eso se logra porque no hay intervención de productos químicos. Si nosotros empezamos a utilizar productos insecticidas, no solamente vamos a matar el ácaro, sino vamos a matar a todo un conjunto. Sí. Y hay un problema que es que si nosotros aplicamos insecticidas o herbicidas, la planta de té absorbe, muchos productos son de contacto y otros son sistémicos, que la raíz de la planta de té absorbe eso. Sí. Cuando absorbe eso, nosotros elaboraríamos teóricamente el té porque no lo hacemos, pero se elabora. O sea, en un curso de cacao de té, vos nos dijiste que el 30% del té que se infusiona pasa de la hoja a la infusión. Exactamente. A la cierra, ¿no? O sea, del peso de la materia prima, ¿no? La hoja seca. Si tenés 10 gramos de té, una vez que terminás de infusionar el té, si volvieras a secar esas hebras, tendrías 7 gramos. Porque 3 gramos de peso sólido terminan haciéndose solubles e ingresan al cuerpo. Yo voy a buscar unas hebras que tengo tuyas ahí vos seguís, Iván, tranquilo, ¿sí? Ahí traigo uno. No, entonces creo yo que ese 3% también va a estar involucrado todo ese 3% de agrotóxicos y de venenos que aplicamos. Entonces, con respecto a los áltaros, nosotros avanzamos en lo que es el equilibrio nutricional de la planta, en el caso de otros insectos, controladores biológicos y lo que es la presencia de malezas, nosotros lo controlamos a través del desyullado. Entonces, dice que sacar los yullos que se hace de manera manual. Así que... Pero y también se tiene, en la chacra también se tiene, ¿cuánto? Unas 3, 4 hectáreas de monte nativo. Porque también en el monte nativo es donde se encuentran gran parte de insectos que son benéficos para la producción de pecedadores, digamos, de estos ácaros que van a atacar el té. Entonces, también es importante que en todas las chacras haya espacios de bosque nativo, de monte, de selva, porque ahí no solamente se encuentran muchos insectos que son positivos, digamos, para el ambiente, sino también se encuentran plantas medicinales, se encuentran árboles que están en peligro de extinción. Entonces, ahí también se le da otro valor agregado, digamos, a esta forma de producir, que tiene que ver con proteger la biodiversidad. Hace el año pasado, se declaró a Misiones como capital de la biodiversidad. Nacional. A nivel nacional, a nivel nacional, sí, porque más o menos, casi, bueno, ahí no sé específicamente las estadísticas, pero un gran porcentaje de las aves se encuentran en Misiones, un gran porcentaje de insectos también se radican en Misiones. Entonces, nosotros como productores, y también invitarnos a que las personas y a que otros productores, en la medida de sus posibilidades, contribuyan a esta gran biodiversidad, dejando espacios naturales, espacios de la capuera, como se dice en términos más regionales, que son espacios donde los chulios empiezan a crecer, pero que rápidamente se transforman en monte nativo. Entonces, ahí vemos que hay una gran riqueza y también nosotros lo vemos como familia y como productores, una responsabilidad ética hacia la sociedad en la que vivimos. Tal cual. Queremos que el monte nativo, esas tres, cuatro estallas, sea un espacio donde haya insectos y animales silvestres, pero también sabemos que ese monte está produciendo oxígeno, está captando agua, está disminuyendo la temperatura regional. Entonces, hay muchas cosas que al trabajar y al pensar de esta forma sistémica, nos permite seguir trabajando y nos da más aliento. No es solamente producir por producir, sino producir para cuidar. Tal cual. Y yo les quiero mostrar un poquito, acá tengo unas hebras que cosechamos en primavera, a ver si se alcanza a ver, que las hojas de la familia Sun tienen estas pequeñas picaduras, a ver si me hace foco, ahí se ve como el agujerito y acá también, como que hay agujeritos, o sea, las hojas de té están picadas por bichos. En China eso se valoriza mucho, digamos, cuando uno va a comprarte y vos al inspeccionar, digamos, la hebra seca, encontrás estos agujeritos, ¿no? Eso significa que justamente no mataron los bichos que pican las hojas de té, que por lo general no es prueba infalible, pero sí indica que el productor no utilizó agroquímicos. Entonces, comentanos un poquito, Iván, cómo es el proceso, porque uno dice, ah, bueno, qué lindo que no usan, pero ustedes hacen un esfuerzo terrible, por lo que vi, cómo es eso de que, ah, no, mencionaron piedra, que utilizan piedra autóctona y el estiércol de los animales, pero tampoco es que lo tiren así nomás, hay todo un proceso de fermentación, de cultivo, en unos tambores, no es, o sea, no es el camino más fácil, digamos. ¿Cómo es eso que preparan los fertilizantes? Nosotros lo que hacemos son biopreparados, que son fermentaciones analógicas. Lo que se hace es se coloca en un tambor de 200 litros con tapa, este, se coloca algunos kilos de estiércol, algunos kilos de polvo de roca, este, y después se pueden utilizar diferentes minerales. ¿Qué es lo que ocurre? Esto, este tambor se cierra, de forma, que quede de forma anaeróbica, ese estiércol empieza a fermentar, se produce, o la presencia de bacterias y microorganismos, que en su primer momento son anaeróbicas, aeróbicas, porque consumen el oxígeno que queda dentro del tambor. Según. Una vez que consumen todo ese carbono de las estructuras, dejan, luego de 30 a 40 días, según la temperatura, dejan un producto equilibrado nutricionalmente. El estiércol es un muy buen fertilizante, pero hay que tratarlo. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de las ovejas, de los animales vacunos, de las aves de corral, utilizamos ese estiércol para hacer un biofermentado. Ese biofermentado que se produce ahí, luego lo diluimos en 10 litros de agua y cumigamos. ¿Qué es lo que nos facilita esto? Primero que no tenemos que ir a la agropecuaria a comprar fertilizantes, que estamos generando nosotros, nuestros propios fertilizantes. Y segundo, que aportamos todos esos micronutrientes. O sea, y bueno, que son también denominados los abonos orgánicos. Utilizamos piedra, polvo de piedra. Como sabemos, el suelo, el suelo hace millones de años atrás era piedra y lava. Acá hay un proceso de la edafogénesis, que es la génesis del suelo. Se va degradando esta piedra y se va quedando y va formando el suelo. Nosotros vamos a las canteras, acá en Noverana, en San Martín. Buscamos esas piedras, ese polvo de piedra que surge del fraccionamiento de las piedras para hacer los caminos. Buscamos ese polvo y colocamos dentro de estos tambores. Y las bacterias empiezan a degradar. O sea, digamos que aceleran el proceso de afogénesis. No es que se va a formar un suelo dentro del tanque de frío fertilizante, pero sí van a estar disponibles ciertos minerales, como el fósforo, por ejemplo, y otros microelementos. Claro. Ustedes dicen... Lo van a aportar a nuestro propio cuerpo. Exactamente, porque esos biofertilizantes, esos minerales van a pasar a la planta y luego esas plantas, cuando se infusionan, van a pasar a tu cuerpo. ¿Se entiende? Claro. Claramente, después de un proceso de fermentación, después de varios tiempos. Claro, todo eso se traduce después, les aseguro, en calidad dentro del té en sí. Entonces uno dice, ah, no, no, el terruño de Misiones es esto, lo otro, lo otro. Hay té y té en Misiones. No hay plantaciones y plantaciones. Me comentaba su papá, Hugo, que cruzando la ruta, o sea, en frente de la chacra de ustedes, usan cantidades de agroquímicos y las abejas ni siquiera cruzan porque se mueren, ni siquiera van para allá, detectan el químico. Entonces, como que entre una plantación y otra, tenés una diferencia abismal. Entonces, justamente esa plantación creo que pertenece a una de estas grandes empresas, los secaderos, que a ustedes les compra el té, que ustedes hicieron todo ese esfuerzo tremendo de fertilizar y todo, y después ellos lo mezclan con todos los otros tés tratados con químicos, lo pican, lo meten en saquitos o lo venden a granel, y el esfuerzo de ustedes no es aprovechado, porque se termina mezclando con cualquier otro té que fue procesado químicamente. Ustedes lo hacen por el bien de todo lo que producen ahí en la chacra, entonces no importa si, o sea, el exceso de té que tienen, lo venden la hoja verde a los secaderos. Pero justamente esa empresa es una de estas empresas, una de estas cinco empresas grandes que ahora supuestamente sacó el primer té gourmet argentino, hebra entera, pero usan agroquímicos como nadie, digamos. Entonces me atrevería a decir entre quizás una empresa grande que quiera hacer un té gourmet, ustedes de por sí, por ese esfuerzo que ustedes toman, porque no tienen los ingenieros y los geneticistas y el apoyo del INTA y todos los otros, pero ustedes ya tienen una gran ventaja en la calidad. Y también porque ustedes cuentan con estas plantaciones que tienen genética más diversificada y no solamente clones de alto rendimiento. Súper interesante, muy muy interesante todo lo que nos cuentan. Y ustedes, vos dijiste, Iván, nos ahorramos el tiempo de ir a comprar los químicos, pero creo que la gente no se da cuenta el esfuerzo de ir a buscar la piedra y de fermentar y mezclar y hacer, o sea, ustedes lo hacen todo de manera casera. Así que la verdad que los felicitamos por ese esfuerzo tremendo. Pero a través de todo eso hay toda una mano de obra. Tal cual. Y esa mano de obra viene de mi padre, de Joan, de Mía, y también de los obreros rurales. Lo que nosotros queremos es que Almanete encuentre esa identidad. Y esa identidad es no solamente un té de helas, de flores, sin uso de agrotóxicos, sin uso de agrotóxicos, sino que también genere mano de obra. Nosotros, y creo que ahí se unen tres patas, que es lo ambiental y lo social también. Y luego lo económico, si logramos. Pero lo social, el impacto que generamos nosotros como pequeños productores y muchos otros productores que están participando del curso de cartado, que se están dando cuenta, empecemos a pensar que no solamente tenemos que realizar un producto, sino que tenemos que saber qué impacto en la sociedad tenemos. No solamente el impacto ambiental, sino el impacto en la sociedad. La generación de mano de obra. Generar mano de obra a través de la cosecha manual. Generación de mano de obra a través de arrancar los yuyos y no utilizar herbicidas. Generar mano de obra a través de la producción de biofertilizantes. De la aplicación de esos biofertilizantes. Todo eso genera mano de obra y eso también genera un costo diferenciado en la cosa. Bueno, lo que nosotros queremos es que el consumidor del día de mañana identifique al manete con esta filosofía, con este camino de que todo el trabajo cae detrás de una taza de té. Tal cual. Hoy a nosotros nos separa, lo que nos separa a vos y a nosotros acá no es simplemente miles de kilómetros, sino que es una taza de té. Porque nosotros hoy estamos de este lado de la taza de té, como productores. Y ustedes son los consumidores que están del otro lado de la taza de té. Y gracias a vos, Ryan, que nos da esta oportunidad de acercarnos y que nosotros podamos contar hacia dónde queremos ir. El té en la provincia de Misiones nunca se va a acabar, la yerba tampoco. Siempre va a haber té para tomar. El té más en mano de quién va a estar ese té. ¿Entiendes? Y cómo se va a producir este té. Y cuáles son las expectativas de ustedes como tercera generación, ahora no solo de cultivadores de té, sino de elaboradores de té. Ya terminó la zafra de este año y bueno, en primavera, en septiembre estaremos de vuelta con los que deseen acompañarnos en esta cosecha manual, producción manual, amasado, wok, todo vapor, todo lo que sea que requieran los experimentos. Y como siempre, nosotros estaremos siempre para catar los té que van produciendo, para darles una devolución honesta de calidad. Pero a corto plazo, o sea, dado todos los experimentos que hemos realizado en esta, y ustedes mismos sin que nosotros estuviéramos, porque ustedes siguieron todos los días, por más que nosotros no estuviéramos allá. Con lo logrado de este año, ¿qué es lo que les gustaría a ambos el año que viene quizás lograr? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y dónde ven todo esto dentro de, no sé, 10 años? Sí, yo creo que una de las bases de nuestra familia, ¿no? También acordándonos de nuestros abuelos y de toda la gente que pone las manos sobre la tierra para producir, es esta concepción de que debe ser un alimento, debe ser un producto alimenticio de muy buena calidad, y al mismo tiempo que se genere un precio justo, ¿no? Que nos permita a nosotros vivir dignamente, pero que también el consumidor tenga la certeza de que lo que está consumiendo se está produciendo de una manera ecológicamente sustentable, de que nutricionalmente es muy bueno. Entonces me parece que como familia, por eso decimos que queremos producir con calidad, antes de con cantidad. Una parte, sí, de la producción se vende de manera convencional, digamos, con las maquinarias y eso, pero el té que nosotros estamos produciendo estos té, el té que vos estás llevando a tu instituto, el té que se produce de manera muy accesoral, que se produce respetando los ritmos de la naturaleza, que se produce respetando nuestros ritmos también como personas, ¿no? Sí. Entonces, a veces es bajar unos cambios, pero también es ganar en muchos otros factores, que es calidad, que es salud principalmente. Exactamente. Entonces, eso seguro lo vamos a tener acá a largo plazo, seguro. Sí, y comparto. Y también le digo que es honrar y respetar el trabajo de nuestros abuelos. Claro. Son plantaciones que ellos le pusieron mucho esfuerzo y como descendientes, como nietos, bisnietos, hijos, tenemos que respetar eso. Y segundo, bueno, ir avanzando en la producción de edad, yo quería decirte, Ryan, que hay una señora en la localidad de Plotier, en Neuquén, que ella tiene un proyecto que es Camellia, que es Camellia, Tilly and Moth, la señora Gale. Ella vino y cosechó usted, la calle Boste, a Neuquén hizo creo que dos mil kilómetros para volver y a la segunda venida hizo dos mil kilómetros otra vez y nos trajo unos paquetitos que son... Y ella le puso diferentes nombres a esos blends con hebras que ella cosechó de plantaciones que plantó nuestros abuelos. Encuentro Cultura, Alma Mía, Anete, Renacer una Pasión, Bosques Silvestres. Y ella fue mezclando diferentes ingredientes como flor de saúco, hoja de filo, manzanas, meñitas, rosas, naranjos, llegó naranja acá de Misiones para hacer los blends en Neuquén. Entonces, cabe todo un bagaje de posibilidades que nosotros no teníamos pensado en un primer momento, nosotros teníamos casterado con nuestras plantaciones y decidimos utilizar los últimos recursos en esto. Y ahora se empiezan a abrir con Molina también, el inaguto de Córdoba que estuvo probando nuestros test y la señora Gladys, Ayanoquén que empiezan a realizar pequeños blends o mezclas y se miran y nos devuelvan, nos dan devoluciones o nos regalan estos paquetitos a nosotros, prueben estos de ustedes. Y para nosotros es una gran satisfacción que se hagan cientos de miles de kilómetros hasta Colonia Guaraní a elaborarte y más satisfacción nos da cuando venís vos y con todas tus alumnas y nos enseñan a nosotros todo ese conocimiento que tienen ustedes del otro lado. Yo creo que más allá de la satisfacción de elaborarte es la satisfacción de poder compartir las cosas. O sea, nosotros somos productores de yerba, nosotros compartimos mucho el mate, nos sentamos a tomar mate. O el TNT. O nos estamos sentando a tomar té y empezamos a ver al té, no solamente como algo más, sino empezamos a sentirnos identificados con el té porque también nos sentimos identificados con ese mate que nos juntamos entre la familia a tomar. Bueno, bueno, nos sentamos entre los amigos a tomar té, a hacer curso de té. La última vez que vos te fuiste, creo que fue en enero, en febrero, era volver para hacer la última cata de té, el último curso de cata de té. Entonces, al viernes siguiente nos juntamos entre Luis, entre Amalia, entre Diego, entre Rocío, papá, Joan y yo en casa salían al lado de la enroladora a probar los té que tenían. Y cada uno trajo su té. Qué lindo. Y empezamos a compartir y a probar y a servir. Este té, me parece que le faltó algo. Bueno, anotamos pregunta para Ryan. No, 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 para May, para May. Yo después les paso las preguntas a May, que ella pregunte a los que están estudiando. No, no, y a China entonces. Por eso. La idea eventualmente es, una vez atravesados todos estos experimentos, traer a alguien de Taiwán o de China y que vaya, que los visite, que los conozca, que les dé una, como un, que nos dé un asesoramiento específico, en técnicas ya mucho más finas, pero para llegar a ese punto, tienen que haber hecho toda esta categorización de genética que tienen y experimentos y todo. Así que los queremos alentar a la distancia. Estaremos ahí en septiembre. Tenemos que estar ahora en abril para la última cosecha del año, pero no se pudo. En septiembre seremos los primeros en estar ahí para inaugurar la zafra. Todos los que quieran ir están más que bienvenidos. Y ustedes dicen, ah, qué bueno que cuando vienen a enseñarnos, nosotros tampoco sabemos, nos divertimos mucho yendo a cosechar a la par de ustedes, ¿no? Tenerlo a Hugo acá contando sus anécdotas de los duendes del bosque, que no sé qué, y estar cosechando bajo el sol, ¿no? Y después decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo hacemos al wok. Bueno, le subimos la temperatura al wok, o lo bajamos porque le saliera una ampolla a salte de amarillo o lo que fuere. Es, estamos todos en pañales, ¿no? Pero por suerte tenemos miles de años de producción y referencias y asesoramiento a distancia desde allá de Asia. Y la idea en el futuro es realmente subirle el tono a todo esto y quién mejor para llevar adelante todos estos experimentos que gente como ustedes, que se toman ese tiempo para tomar la piedra molida, fermentar el estércol, cosechar brote y una hoja a mano, ¿no? Y estar tan dispuestos a revitalizar y revolucionar la industria de té que hay en Argentina, en Misiones. Y sin ninguna duda todos esos cosechadores que están siendo desplazados ahora por la maquinaria, ¿sí? En el rubro de la yerba, la yerba mate, me imagino que en el futuro ustedes les van a poder proveer una salida laboral volviendo a la vieja escuela, como dicen, a cosechar a mano, enrolar a mano, ¿no? Pasar la bandeja al sol, pasarlo a la sombra, hacer el catching en el huoco, al vapor, en lo que fuere. Y la verdad que todos los que hemos podido ir con ustedes, que ahí veo que hay varios conectados, los animamos siempre. Muchos, muchos quieren ir, ¿no? No solo de acá, de Argentina, de todas partes, sino, no será escrito de Colombia, de Brasil, de Chile. Hay muchos más uruguayos, aparte de los que ya han ido. Muchos quieren ir y todavía no han podido ir, pero ya pronto van a poder ir. Y quisiéramos saber si van a cosechar flores de té para que los tea blender y los tea designer, mirá, qué grande, ya lo tenían listo. Ya que está floreciendo el té, cosechen flores y podemos comprar las flores, ya que son comestibles, infusionables, se puede blendear, ¿no? Aparte con todo este concepto de la agroecología y todo lo que usan, ¿cuántos kilos de flores son esos que tienen ahí? Las flores son mucho más livianitas. Ay, mirá, polen. Increíble. Claro, cuando se va secando las flores, en las bandejas queda, sobre la mesa, parte de los pistilos y estambres, y queda también el polen. Bueno, a ver, ahí se empiezan a abrir tantas ventanas. Nosotros queríamos que el té era un cultivo de verano, ahora se empieza a ver un cultivo de invierno con la cosecha de flores. Podemos hacer el té blanco añejado, tengo entendido que ese es el término que se utiliza. Hemos cosechado hasta tres hojas. La última cosecha hemos hecho para hacer estas tortitas, ¿no? Y tratar de empezar a agregar a esas tortas las flores. Pero todo eso lo hacemos nosotros en la práctica. Conocitamos a ustedes, de los catadores, de las personas que se dedican, se sientan en una mesa y le ponen una horita, una florcita, y decir, bueno, ¿cuántas flores tienen que ir en un gramo de té? Proporciones, sí. Nosotros no lo sabemos. Tal cual. Y bueno, ahí se arma una posibilidad inmensa. Nosotros tenemos acá toda la expectativa, estamos abiertos a cualquier idea loca, como los andamios. Vamos a hacer una red de puentes entre esos árboles de 10-15 metros, vamos a hacer un paseo, un circuito para hacer post-fermentado. Bueno, y empezar a ver si ese té, que tiene raíces profundas, no tiene, no está en nutrientes, que luego las hojas a 20 metros de altura tienen otros componentes. Sin ninguna duda. Bueno, todo eso hay que experimentar. Amalia me decía, Iván, esto no es un secadero, esto es un laboratorio. Y bueno, en ese té, hermano, cometemos muchos errores, nosotros no sabemos, pero la única forma de aprender es equivocarse. Tal cual. Así que tenemos que ir chocándonos contra la pared y desde nuestro punto de vista estamos totalmente convencidos que este es el camino que hay que seguir, no queda otra. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo estoy muy emocionado, May también, le cuento siempre a May, que está en China ahora. Le cuento que están trabajando a full, le mando las fotos, no solo de cuando nosotros vamos, sino que ustedes, que son varias familias que están trabajando juntos, experimentando juntos, hablando. Ustedes son como los, ustedes, Irma Fraga, son como los puntos de lanza, los kairiyamas, sin ninguna duda también, que están como realmente llevando adelante el proyecto y sé que hay muchas otras familias que tienen ganas de arrancar los experimentos y eventualmente vamos a ir rotando entre diferentes chakras para que todos aprendan y todos comiencen aunque sea a experimentar. Pero le felicitamos un montón, la calidad de los tés se refleja, realmente se refleja. Gladys es muy exigente, Gladys, sé que estás ahí, ahí escribió. Gladys es muy exigente y por algo nunca usé té argentino en sus blends, siempre hebras importadas. Pero que hayan logrado que ella haga todos estos blends, el inabuto también es muy exigente en la calidad del té de base que usa. Que hayan logrado que ellas dos incorporen hebras argentinas en sus blends, es porque la calidad está mejorando, queda mucho por experimentar todavía. Y en septiembre ahí vamos a estar, yo creo que en septiembre ya la situación acaba, va a ser muy diferente, ya vamos a poder movilizarnos y queremos estar ahí para esa primera brotación de primavera, para acompañarlos en los experimentos. Y bueno, mientras tanto suerte cosechando flores de té y no se manchen demasiado los dedos con polen, ¿no? Que me imagino que uno, o sea que mostraron unas cuantas personas van a querer esas flores con todo ese polen y esos beneficios para la salud, para las alergias, para las defensas. Así que ya... ¿Te puedo hacer una pregunta técnica, Rayan? A ver. Cuando se cosechamos las flores, ¿no? Sí. A ver acá tengo las flores, ¿no? Sí, mira qué lindo. Bien. Esto, al cosechar las flores, el receptáculo, la partecita verde, ¿se saca, se deja? ¿Cómo es el proceso de elaboración del té como un té blanco? Pero particularmente esto, ¿se saca? Bien, buena pregunta. Como no soy elaborador de té, solo puedo hablar de la referencia que tengo de allá de China. Así que se suele cosechar las flores, se suele prensar como ladrillo, siempre se procesa la flor como té blanco, marchitado al sol, marchitado a la sombra. Obviamente no lo vas a querer enrolar ni nada, sino que se deja secar naturalmente, ¿no? Que tenga rayos o se ve del sol, pero tampoco que se queme. Pero yo siempre que vi flores de té en China, ya sea de Yunnan o de Fujian, de diferentes partes, siempre tiene el receptáculo intacto. ¿Por qué? Porque si intentas quitarlo, no solamente le quita complejidad, porque ahí te quedas solamente con pétalos y pistilos, ¿no? Los órganos reproductivos de la flor, y te quedas sin ese aporte de clorofila, la parte verde del tallo, ¿no? Donde comienza el receptáculo. No solo queda con menos complejidad, sino que también queda con menos peso, pero también la idea es que, o sea, es tan frágil la flor de Camellia sinensis que la idea es que quede lo más enterito posible. Vas a ver que ni bien lo empiezas a sacudir, los pistilos y el polen se empieza a caer y se puede después hacer un suave zarandeo, ¿no? Como un tamizado para separar diferentes granulometrías. Pero quedan, queda más o menos enterita, ¿no? Y el desafío para ustedes es que si van a dejar el receptáculo intacto, eso tarda muchísimo más en secarse. Así que si ponen el té, vos podés tocar los pétalos y van a estar crocantes y bien secos, pero el receptáculo en el centro va a estar húmedo todavía. Si vos lo empaquetás, probablemente se pudra. Así que si se te pudre el té, las flores, empieza a crecer moho, ahí en serio te vas a dar cuenta que eso es a base de que tiene más del 10% de contenido de agua. Y eso se va a encontrar en el receptáculo. ¿Cómo pueden solucionar eso? Pueden hornear las flores, ¿sí? Pero horneenlos, como no quieren destruir los nutrientes en los pétalos, horneenlos a menor a 40 grados, ¿sí? Muy suave. El horno de ustedes va entre 30 y 60, 70, a veces 80. Temperatura ambiente de emisiones. Exactamente, pero eso le va a quitar la humedad. Una vez que se enfría y se evapora, rápidamente lo vas a querer embolsar para que la humedad no vuelva a integrarse dentro de la materia orgánica. Pero sí, horneenlos unas dos horas hasta que cuando vos podés agarrar el receptáculo y hacer así y se desintegra y se deshace, como el tallo, ¿no? Ahí ya saben que cuando se hace polvillo, eso ya es menos del 5%. Que es la prueba casera que usan allá en China para ver si el tallo de un té blanco o de un puer, por ejemplo, está totalmente seco en el horno. ¿Y se cosecha la flor abierta o la flor cerrada? Ambos, pero se separa. ¿Sí? Se separa. Se separa. De hecho, cuando cosechan flores, vos podés, en una primera instancia, para no tener que salir muchas veces, cuando ya está en pleno florecimiento, cosecha todo. ¿Sí? Pimpollo, cerrado, abierto, flor, todo, todo lo que veas. Pero lo vas a querer, como van a tener diferentes velocidades de secado, vas a querer separar pimpollo cerrado, chico, de pimpollo cerrado, grande, de flor abierta, ¿no? Hay algunas flores que ya se le marchitan los pétalos en el arbusto y quedan solamente los pistilos, pero ya la flor muerta, pero lo podés cosechar de todos modos. Esa es otra, como si fuera una uva de cosecha tardía, ¿no? Ya el fruto, en este caso la flor, ya marchito en la planta. Lo podés cosechar igual. ¿Sí? Pero lo vas a separar. Exactamente. Eso se cosecha. Eso se puede cosechar también. De hecho, ese va a ser el más dulce de todos. Los pimpollos grandes, los pimpollos grandes cerrados, a la hora de infusionarlos, ¿sí? Secos van a estar cerrados aún, pero cuando lo infusionas, la mayoría se van a abrir. Muy lindo, ¿no? Los pequeños no. Entonces va a haber que infusionarlos por mucho más tiempo, como el cuquicha, los tallos. Así que cosechen todo, pero asegúrense de que los separen. Eso es un trabajo manual, ¿no? Como todo lo que están haciendo. Y así pueden tener también variaciones para venderle a la gente, ¿sí? Vas a ver una diferencia, sin ninguna duda, de sabor, de intensidad, de aroma, de cuerpo, del estilo de infusión. Van a tardar diferentes tiempos en secarse en el horno también, así que... Y los consumidores, ¿qué prefieren? ¿Un té, las flores prensadas o flores sueltas? No puedo hablar mucho por... O sea, allá en China se vende casi siempre la flor en ladrillito. Uno, porque es muy voluminoso. Y dos, porque se añeja, se post-fermenta, ¿no? Yo tengo acá en el freezer ladrillos de flor de té que ya tienen siete años. Entonces yo agarro eso y le puedo hacer una cocción. En vez de una infusión en gaiwan o en wong fu, una cocción directamente en agua hervida, ¿no? Como se hace al té blanco. Me da un jarabe súper dulce, sin ningún tipo de amargor, astringencia, nada. Eso es lo espectacular de la flor. Y vos cuando tenés el chahai, ¿no? Y mirás, abajo vas a tener toda una nube, no de pelusa, pero sí una nublosidad de polen. Y ese polen es muy bueno para el cuerpo. Así que yo me imagino que los tea blenders y tea designers van a querer flores sueltas lo más entero posible. Va a haber gente que va a querer matcha, como dijo recién Patricia, como una molienda de los pistilos que se caen cuando haces el zarandeo, todo el sedimento, todo eso sirve. Lo puedes mandar a procesar y hacer como un matcha, como si cuando vos vas a la dietética y compras polen como suplemento dietético para las alergias, para las defensas. Hay gente que toma polen así puro, una cucharadita por día, lo pones en un licuado, en un postre, y eso te da un montón de beneficios para la salud. Todo el zarandeo lo puedes mandar a moler y es casi todo poles y pistilos. Y eso lo puedes usar como matcha, puedes infusionarlo, lo puedes agregar al té para endulzarlo, lo puedes usar en panadería, en granola, en todo, en cereales. Entonces no desperdicien nada. Los que van a querer prensar, quizás, van a querer los pimpollos, cosa que cuando vos lo prensás no se haga puré la flor, el pimpollo va a tener más resina, va a estar más agarrado dentro del prensado, pero sí va a romper el pimpollo al prensarlo, cosa que cuando vos lo vas a infusionar después va a estar más o menos entero, pero también se va a desmenuzar y se va a infusionar. Así que... ¿Eso lo almacenamos como un té blanco? Sí, asegúrense de que esté bien, bien seco. Cada tanto lo abrís como un té blanco y lo aireás. La flor se va a oscurecer. Tienes que explicarle a la gente que no puede esperar una flor blanca. Por eso no es la idea, se oxida la flor. Pero con esa post-oxidación y post-fermentación, que es el añejamiento, se va a ir oscureciendo hasta que quede totalmente marrón, pero eso va a aumentar los beneficios para la salud, con el desarrollo de los nutrientes. También pueden agregar las mismas flores disecadas, abiertas a la miel. Viste que hay gente que agrega a la miel ciertas cosas, la miel se estaciona con ciertos ingredientes adentro, después se le hace como un filtrado, pero queda el beneficio y el polen y el sabor y aroma al té, a la flor de té dentro de la miel. Ese tipo de cosas pueden hacerlo también. También pueden hacer con el zarandeo, mandar a moler los pistilos y el polen y agregar un poquito dentro de la miel de ustedes. Entonces queda suspendido en la miel y aporta extra sabor y nutrientes y beneficios para la salud. Un montón de cosas diferentes pueden hacer. Pero sí, cosechen pimpocho chico, grande, flor, marchita, todo. Todo lo que puedan, aprovechando de que... Bueno, si es que tienen tiempo, porque ustedes también tienen yerbales que tienen que cosechar, así que, pobre, le van a traer a Juan ahí cosechando flores, las va a querer estracular. Necesitamos a María. A María va a estar ahí haciéndote amarillo de flores. Apenas termine la cuarentena. Uf, todo sale de acá. Todas, todas al final. Lo lindo es que ustedes están dentro de la misma chacra donde viven y pueden salir a cosechar en su propio hogar en cualquier momento. Qué lindo, che. Qué bueno. Estamos ansiosos por volver a estar con ustedes allá. Vamos a tener que esperar hasta septiembre. Pero si tienen flores, nos avisan, así podemos encargarles y nos pueden enviar. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Y gracias a ambos por toda la información, por contarnos la historia de la familia, todo el esfuerzo. Ustedes son muy humildes y nunca van a fanfarronear ni nada, pero es increíble lo que han construido y el esfuerzo que han hecho como familia y como familias ahí en el lugar. y yo creo que todo lo que uno siembra, cosecha, ¿no? Así es. Así que el esfuerzo... Tengo tiempo para sembrar, tengo tiempo para cosechar. Bueno, hoy estamos en ese caminito de sembrar ustedes y nosotros, y entre todos ir caminando otro camino, ¿no? Tal cual. Dándole una vuelta de rosca, ¿no? Exactamente. En Argentina. Qué bueno. Bueno, estaremos muy, muy atentos, ¿sí? A las novedades de la cosecha de invierno, de flores. Y todos los que quieran acompañarnos en septiembre, ya vamos a estar de vuelta. Mientras tanto, chicos, tomen mucho mate, tomen mucho té, ¿sí? Y sigan experimentando. Los estamos alentando a la distancia. Gracias. Desde Chaco, de Córdoba, de Neuquén, de Uruguay, de acá de Buenos Aires, de todas partes. Hay gente conectada de todas partes. Así que tienen todo un club de fans. Son tuyas. No, no, son mías. Mi apellido no es San. No, gracias a vos, Ryan, a May cuando la conocimos hace dos años atrás, por venir a explicarnos, por los cursos de carta de té que está realizando. Porque siempre los grupos de WhatsApp quedan abiertos y enviamos fotos y nos contestan y nos sugieren ideas. Así que es realmente lindo trabajar con personas que sienten al té de una forma diferente que lo sienten las industrias. Cuando vienen a hacer una ceremonia del té en casa, uno siente que son personas que sienten al té, que respetan a la planta del té como hace mucho tiempo atrás. Claro, sí, sí, hay mucha gente que no se ve como algo mercantilista, sino como algo que va mucho más allá. Cuando alguien arma sus blends, es interesante porque cada uno le pone su personalidad, realmente es lindo trabajar con vos, con May a la distancia, con todo el grupo de chicas que vienen. Mira, tenemos de Bariloche, de Rauch, de Japón, de Tandil, de Santa Fe, de Esquel, de todas partes. Todas partes nos están escribiendo que están mirando. Bueno, chicos, los dejamos libres. Cualquier cosa, escríbanlos a la familia Sanda. Ahí, Alma, Anete, Guaraní, sí. Y gracias por el tiempo y nos vemos la próxima. Y los aplaudimos y los animamos a la distancia. Gracias, Raya. Un abrazo a todos. Saludos a mamá y papá. Gracias. Y a todos los que están ahí en Misiones. Los queremos un montón y estamos con ustedes para lo que necesitan. Gracias. Un abrazo, Raya. Chao, nos vemos. Gracias.